¡Ah, eso sí! Bueno, Micaela, ¿cómo estás? 14 de febrero, ¿cómo te encuentras a esta fecha? Muy bien, muy contenta. Son Valentines todos los días, muy bueno. Hoy estamos cruzando y está para... para salir un poquito, para tomar el sol. Bueno, ¿cómo está tu relación con Andrés? Muy bien. ¿En qué momento estamos? Muy bien. ¿Lo estás acompañando a él en las giras? Sí, yo me organizo mi trabajo para no pisarlo con la fecha. Sí, pero nos funcionamos muy bien, así que no hay problema. En ese momento está conmigo. ¿En los aires cuando hay que girar? Yo me voy a preparar, me voy a conseguir y... Bueno, ¿hay planes de casamiento? ¿Todavía no? No sé, sí. Porque, si no lo está bien, ¿para qué ir y modificar? Mejor que si ya se... Sí, verdad, esa es mi forma de ver las cosas. ¿Tienes ganas de ser mamá? Sí, soy mamá, la... 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 ¿Cómo viene tu año, cómo viene el 2014? Muy bien, por ahora pintalito. Muy bien, pero gracias a Dios siempre tengo trabajo. Te dije, tengo un manager muy viola y... Tú sabes que a mí me gusta trabajar mucho, porque me encarga de mantenerme activa. ¿Tenés proyectos para este año? Sí. Todavía no confirme nada, porque están ahí, así que... Bueno, muchas gracias.